Viernes pasado, cuando la crisis entre Pico y Pampita ya estaba instalada en todos los medios, como no podía ser de otra manera, muchos empezaron a especular con la posibilidad de una tercera en discordia. Y la que entró en escena fue nada más ni nada menos que Sol Pérez, una verdadera bomba sexual que puede hacer tambalear la estabilidad de cualquier señor. Hola Ángel, soy Sol. Mirá, yo voy a grabar el programa por una moneda porque primero que fui más de una vez, a mí se me había llamado para hacer la conducción de ese programa, al final no pude hacerla y se me terminó invitando porque les copa mi onda y la verdad es que yo tengo que estar agradecida de eso, para mí es un laburo y voy a seguir yendo porque la paso bien y porque disfruto. Mañana voy a grabar, obviamente, porque me invitaron y porque me gusta ir al programa, la paso bien, a ellos les gusta como laburo y para mí mejor que eso no hay. El día de mañana se me sale la oportunidad de hacer una conducción con ellos, la agarro también, ¿cuál es el problema? No, por eso yo tengo que tener mensajes ni con el pollo, ni con Pico, eso es una locura. Como suele pasar en estos casos, los involucrados salieron rápidamente a negar todo. Incluso la chica del clima afirmó que ni siquiera tiene el teléfono de Pico Mónaco, a pesar de que fue varias veces a menear su prodigiosa anatomía posterior al programa de televisión del tenista. La hipótesis de la tercera en discordia comenzó a sustentarse a partir de un misterioso posteo que Sol Pérez hizo en las redes sociales y que después rebotó en la gala de homenajes de Bailando por un Sueño. ¿Para quiénes fueron los tuits esos de puro chat, teléfono y teclado? Me quiero hacer la alta, pará, si me complico un montón. No hay problema, pero más allá, ¿para quiénes fueron? Para nadie, te juro que los tuiteé porque estaba escuchando unas canciones de trap, que se escucha mucho el trap ahora. Sí, claro. Y bueno, nada, estaba escuchando unas canciones de trap y dije voy a tuitear esto, bla, bla. De verdad que no son para nadie. En medio de la tormenta con Carolina Arduain, parece que salió el sol para el extenista de Tandil. Sol Pérez es la tercera en discordia entre Pampita y Pico Mónaco.